Las pistas de ruptura de Ander Chell y Kerem Bursin, sin negación, sin interacciones en las redes sociales. ¿Se han separado Ander Chell y Kerem Bursin? Aunque los protagonistas del amor está en el aire aún no se han pronunciado al respecto, desde el 26 de enero circulan rumores en Turquía de que la pareja del momento habría puesto fin a su historia de amor tras otra cosa. ¿Qué es la ruptura de Ander Chell? ¿Qué es la ruptura de Ander Chell? ¿Qué es la ruptura de Ander Chell? Fue allí donde, tras ser captados por un afán, los actores se dedicaron unos románticos mensajes a través de las redes sociales que dejaban claro que la chispa entre ellos se había apagado. Reportan la desaparición de Kerem Bursin en la fiesta de cumpleaños de Ander Chell. Los rumores sobre una posible ruptura se dispararon justo después de la celebración del cumpleaños de Gamser Chell, a la que el actor no asistió. Su sorprendente ausencia hizo saltar las alarmas. Kerem Bursin estaba totalmente integrado en la familia de su niña, y muchos se preguntaban por qué no estaba en Zapanca, con ella y la familia celebrando un día tan especial. ¿Qué es la ruptura de Ander Chell? De hecho, el actor ni siquiera comentó las fotos que subió la actriz junto a su familia aunque sí comentó las del esposo de Gamser, Caner Hilder, quien lo etiquetó en la imagen de Ander. Te adoro. Y siempre me excluyes, escribió el actor, quien no recibió respuesta alguna por parte de la actriz, quien sí le respondió a su cuñado. Sin interacción social durante semanas. Aunque no sabemos el momento exacto en el que habría terminado la pareja, analizando las redes sociales se ve como las interacciones de ambos en redes son inexistentes en las últimas semanas. El último me gusta de la protagonista de El amor está en el aire a Ander se produjo el pasado 15 de enero, 10 días antes de que empezaran a circular los rumores. Este dato es especialmente significativo ya que repasando publicaciones anteriores, siempre le daba me gusta a las imágenes subidas por la actriz. Además, el actor prácticamente ha desaparecido de las redes. Desde el pasado 19 de enero no sube ninguna publicación a su muro de Instagram, y era un compromiso publicitario. Ander Chael no ha contado con Kerem Bursin para felicitar a Bichonal. Si los rumores sobre una posible ruptura no estuvieran circulando con fuerza en Turquía este detalle podría haber pasado completamente desapercibido. El pasado 1 de febrero, coincidiendo con el 32 cumpleaños de Bichonal, la malvada Céline del amor está en el aire. Ander Chael le envió un precioso centro de mesa de rosas a su nombre y a nombre de una amiga. Llamó la atención que el actor, con quien la actriz compartió muchas escenas durante el rodaje, no participó de este detalle. No ha habido negación. Otro dato que ha llamado la atención es el silencio de la pareja ante los insistentes rumores. De momento ninguno de los dos, que siempre han sido muy discretos, ha querido pronunciarse al respecto y ni confirmar ni desmentir la noticia que está circulando por los medios turcos. No ha habido por la señales. No ha habido negación. Gracias por ver el video.